La sostenibilidad de la actividad ganadera hoy demanda una visión y estrategias diferentes de su aplicación en cada uno de los territorios. Combate a las manifestaciones de hurto y sacrificio, alternativas vinculadas a la ciencia que respondan al mejoramiento de la genética, encontrar incentivos y condiciones que permitan mayores niveles de entrega, fueron los temas analizados en encuentro con las principales autoridades políticas, gubernamentales y de estructuras con productores ganaderos destacados. Esta tropa no se podrá cansar nunca. Como ustedes, tenemos uno de los alimentos más preciados para nuestros niños. Y por lo tanto, la prioridad no es en vano. Yo creo que no estamos en las condiciones de hacer un programa selectivo, intensivo, de esos productores y poner los cañones ahí, poner la mayor cantidad de recursos hacia esos productores. Y otras empresas que tienen una fortaleza, como ejemplo, Reinaldo. Revertir el decrecimiento de la masa animal hoy está condicionado por la capacidad de concentrar los recursos donde verdaderamente se produce. Acceso a los financiamientos y fomento de forrajes alternativos con base en las plantas proteicas, así como la siembra de 3.000 hectáreas de maíz, sorgo y otros cultivos para su sostenibilidad. Escenario en el cual se propusieron 27 acciones, entre las que se encuentran la creación de una empresa pecuaria que gestione y fiscalice la labor actual como parte de un programa de desarrollo que responde al cumplimiento del plan de soberanía alimentaria y educación nutricional en el país. José Vladimir Pérez e Irán Suárez Bayán, Canal Cubano de Noticias.